Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro olvido Dímelo tú, porque te fuiste y me dejaste En mi calvario, llevando mi cruz a duras penas No te dolía tu sucia conciencia y me engañaste Ya no es lo mismo, encontré un nuevo amor Sin mentiras, sin falsedades Vete de mí, déjame ya, no me dores Ya soy feliz, te lo juro mi amor Ya soy feliz Quisiera saber cuál fue la causa de nuestro olvido Dímelo tú, porque te fuiste y me dejaste En mi calvario, llevando mi cruz a duras penas No te dolía tu sucia conciencia y me engañaste Ya no es lo mismo, encontré un nuevo amor Sin mentiras, sin falsedades Vete de mí, déjame ya, no me tortures Y ya soy feliz, te lo juro mi amor Ya soy feliz